Sí, sí, como siempre recurrimos al senador, siempre con muy buena predisposición nos ha acercado alguna ayuda en el aporte, para nosotros seguir con las obras que estamos encarando ya hace un tiempito, y más por los tiempos que transcurren se hace cada vez más difícil, así que siempre he visto con buenos ojos el aporte o cualquier ayuda que pueda venir, y bueno, siempre darle las gracias al senador por siempre estar presente en nuestra tarea. ¿Y nada que estos recursos? Estos directamente van para los vestuarios, para tratar de terminarlo antes tenemos que terminar antes de abril, que ya está el torneo infantil en marcha se empezó ya a promocionar, y yo creo que con tiempito antes de abril va a estar culminada en el 100% de la obra. Y mostrándole en estos momentos, con un plano, le contamos a los seguidores de la radio un proyecto mucho más ambicioso aún. Sí, 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 la verdad que sí, es hacer un gimnasio nuevo en el playón acá interno del club con unas dimensiones bastante importantes y un costo más aún todavía, así que no vamos con cosas chicas, pero la verdad que tenemos que pensar así para ver al club crecer y tener toda la disciplina dentro del club. Senador, dentro de la rica vida institucional de San Carlos o del departamento de las colonias siempre tratando de tender una mano, pero por allí se encuentran con proyectos ambiciosos que escapan de alguna manera a las ayudas que se pueden realizar, digo ayudas un tanto más importantes aún. Sí, bueno, pero bueno, es parte de nuestra actividad cotidiana, siempre tenemos la posibilidad y bueno, le agradezco siempre a las instituciones de San Carlos Centro porque podemos compartir una mesa hablar de los proyectos que a nosotros nos generan también nuevos desafíos obviamente que esta es una obra de magnitud, pero bueno, vamos a estar acompañándolos tratando de generar recursos desde nuestro ámbito y haciendo gestiones ante distintos estamentos para acompañarlos, obviamente que cuando uno mira el crecimiento de las instituciones de San Carlos Centro ese crecimiento es fruto del esfuerzo y el trabajo y el apoyo de todos los vecinos de la ciudad y bueno, de nuestro lugar, como lo hacemos hoy con la posibilidad de un aporte para continuar con los vestuarios como lo hemos hecho en otras oportunidades aquí en Central y en todas las instituciones de San Carlos Centro bueno, nos genera la posibilidad de nuevos desafíos y entendemos que eso es la manera de nuestro lugar de responder a esta construcción colectiva que tiene que ver con la posibilidad de dar respuesta